el presidente lópez obrador ayer recibe este tema y evidentemente tratándose de un asunto pues municipal propuso el presidente que desde la presidencia de la república se gestione un amparo para evitar que se sigan construyendo casas en este en este paraíso dijo que esté postlán y el presidente ayer hizo un comentario y parece haber reflexionado a tiempo de no dar el nombre pero sí sabíamos a quién se refería vamos a escuchar lo que dijo el presidente cuando se refiere que a te postlán tienen casas pues además de los te postecos y de los llamados te postizos que son los que llegan a vivir a esa comunidad pues los los magnates no los que tienen mucho dinero y construyen sus mansiones en zonas donde no tendrían por qué construirlas así lo dijo el presidente desde aquí ya este promovemos un amparo para que ya no se siga construyendo nada y no se siga vendiendo terrenos porque se va a destruir esa belleza es un santuario es algo muy espiritual bellísimo ya ahí tienen casa políticos y hasta líderes sindicales etcétera etcétera bueno ya 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 pasó ya lo que pasó pasó el presidente no dijo nombres evidentemente pero al referirse a las mansiones de líderes sindicales pues aquí lo dijimos hace un mes napoleón gómez urrutia líder del sindicato minero senador de la república por morena es el propietario de la casa más lujosa y más grande que hay en te postlán construida en una zona que no tendría por qué haberse construido pero claro pues tiene dinero oigan se robó 55 millones de dólares a los mineros como no va a tener dinero para comprar lo que se le antoje no así que si efectivamente encabeza la lista de los influyentes fuereños que han llegado napoleón gómez urrutia encabeza esta lista que han llegado a te postlán a corromper el orden legal y ecológico por años los habitantes de te postlán han denunciado que gómez urrutia cercó terrenos adyacentes a su propiedad bloqueando accesos que antes eran de uso común la propiedad conocida como la casa del cerro es la más grande que hay en el pueblo y en lo alto de la edificación pues que tiene cinco mil metros cuadrados de construcción nada más imagínense ustedes ahora sí que es un palacio napoleónico cinco mil metros cuadrados de construcción alberca jacuzzi cancha de fútbol cancha de basquetbol una cochera para diez autos un estacionamiento extra en fin ahí en una zona natural protegida de te postlán entonces sí el presidente ayer se refería cuando habló de los líderes sindicales que hasta casa tienen ahí pues sí a la de Napoleón Gómez Urrutia ¿no? que está ahí en Morena 16 24 24 37 40